Finalmente, después de haberlo suspendido unas cuantas veces durante la semana pasada, el Japón pudo lanzar un cohete con una nave preparada para aterrizar en la Luna. Finalmente se pudo lograr, y aquí lo vemos. Esto ocurrió hoy. Este cohete transporta el módulo de aterrizaje lunar de la Agencia Espacial Nacional después de estos tres aplazamientos. La Agencia de Exploración Espacial o Aeroespacial del Japón señaló que el cohete despegó de su centro espacial Tanegashima, en el sur del Japón, según lo que se había planeado. Mitsubishi Heavy Industries, que operó el lanzamiento, confirmó el despegue en una publicación en la plataforma X. El cohete lleva la nave espacial que lleva por nombre Smart Lander for Investigating Moon, es decir, el aterrizaje lunar inteligente para investigar a la Luna, porque va a la Luna, por eso investiga a la Luna, denominada francotirador lunar por su tecnología experimental de aterrizaje de precisión. El alunizaje del SLIM está previsto para principios del próximo año. ¡Gracias!